Tenemos amigos en el mundo, amigos que son valientes, que levantan la voz y dicen su verdad, que es nuestra verdad. Quiero dejar en el derecho de palabra, para un breve intercambio con ustedes, a Diego Omar Suárez, Michelo, y a Javier Hernán Gómez, Javier Flama, inmediatamente después. Adelante, Michelo. Le invitamos a la tribuna de oradores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea. Pedro Infante, diputado y primer ministro, primer vicepresidente de la Asamblea. América Pérez, diputada y segunda vicepresidenta, y a todos los honorables presentes aquí y a los medios. Gracias por la invitación, por la palabra, la verdad que es un honor estar aquí. Yo vengo de muy lejos, de Argentina, y también vengo de la Matrix cibernética, porque acá lo escuché recién al capitán Diosdado Cabello, diciendo que están siendo atacados con fusiles, intentando no ser atacados físicamente con balas, con armas, con granadas. Y sepan que en mi país ya hemos perdido todo, el agua, el litio, el petróleo, y no hizo falta disparar ninguna bala. Con algo tan sencillo como esto, que para muchos no es nada, es siempre un celular, una cosita. Pero en mi caso, como creador de contenido, que hago videos, capaz que lo vieron en redes sociales, ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué hago estos videos? ¿Por qué estoy acá en Venezuela? Yo soy hijo de una maestra, hijo de un trabajador, que un día colgó su título de administrador de recursos humanos, y empecé a perseguir un sueño de ser un artista, un bailarín, y me bailo como robot. Nunca pensé meterme en temas políticos, siempre soñé con bailar, con hacer obras de arte. Y en ese camino, persiguí en un sueño por pasión, por amor, tuve muchas dificultades. Una de ellas fue la pandemia, que no pude seguir trabajando en las calles, bailando. Yo era artista callejero, bailaba la gorra. Y me quedé encerrado con un celular, un S7 que me regaló mi hermano, y empecé a hacer videos. Era vivir, era seguir soñando. Así que empecé a hacer 50, 60 videos por día. Y ahí empecé a ver que mis videos se hacían virales. Empecé a ganar visitas, seguidores, una nueva esperanza para mí, ¿no? Y ahí comienza una travesía de meterme de lleno a las redes sociales, porque para mí era una oportunidad de cumplir un sueño, algo hermoso, ¿no? Y así también me fui metiendo al mundo virtual. Por tener visitas, por perseguir viralidad, millones de visitas, más seguidores, millones de seguidores, también se convirtió como en una dopamina. Yo ganaba tantos seguidores, sentía una dopamina en el cerebro, ganaba tanta visita, una dopamina en el cerebro, como si fuera una droga, básicamente. Entonces, pasé a estar todo el día, todos los días, dormir y hacer videos, porque era un adicto al algoritmo. Y eso es lo que vemos que muchos jóvenes, y yo tristemente lo veo, en mi país, también estuve en España hace un mes, y no me pagó el rey de España, fui a grabar yo la realidad también, viendo que ya la gente, padres, hijos, ustedes capaz que lo ven, cuando están comiendo ya no se ven en la cara, están ahí con el móvil, jugando todo el día, por ahí trabajas todo el día, ¿qué haces con tu hijo? Le metes el móvil. Uno no ve que está viendo. Entonces entiendo que ahora, por ejemplo, en mi país, con un algoritmo, con un celular, están haciendo lo que hacen, y yo por eso persigo la verdad. En las redes, en el mundo virtual, ¿cuál es el mensaje que predomina? Como decía acá el presidente de la asamblea, ¿quién eligió a Elon Musk, a Mark Zuckerberg? Nadie. Son sus redes, son su propiedad privada, ellos imponen el mensaje que quieren imponer. Y yo tanto consumir contenido, porque yo vivía más acá adentro que en la vida real, porque dejé de ver a mis hermanos, a mis padres, me quedé solo, sin amigos ni nada, buscando esa dopamina que me generaba el algoritmo. Puros mensajes fascistas en contra de Venezuela, en contra de los políticos, en contra de Latinoamérica, puros mensajes de libre mercado. Y yo fui engañado, fui engañado porque estaba todo el tiempo acá, y no hay una batalla digital, no hay una igualdad, no hay un discurso que diga la verdad. Y yo cuando me choco con la realidad, cuando me desconecto de la matrix, esta que me generó el algoritmo, cuando me quedo sin agua, pasaron meses que no había agua ni para tirar el baño, o sea, no había agua para nada, cero agua. Me faltó el agua, me di cuenta que no me servía la plata sin agua, no me servían la visita ni los seguidores, tenía que comprar agua mineral para descargar el baño, o sea, no había. Y yo empiezo una lucha social, me comprometo de corazón, porque yo persiguí un sueño, nunca lo hice por dinero, y me enfrento a la clase política de mi zona, una política de oligarca, de burgueses, pero ahí me di cuenta que eran simples títeres. ¿Atrás de ellos quién estaban? Mecorot, una empresa israelí que maneja el agua, que le corta el agua a los hermanos palestinos, la misma que está donde yo vivo, y me empezó a faltar el agua. Me di cuenta que las grandes corporaciones lo usan de títeres a estos políticos que me hacían odiar. Ellos eran los responsables de esa realidad tan horrible que estaba viviendo. Y empecé a investigar, y investigar, y me di cuenta que viví una mentira. Y por eso salí a hablar, y yo como ingenuo, que yo creía en esas ideas que me sembraron estos algoritmos. Por eso no se enojen con los jóvenes. Ellos viven en una realidad donde predomina ese discurso. Como decía Gebel, creen tanta propaganda, tantas mentiras, que ya cuando alguien sale a desmentirla, ya es tarde. Los algoritmos lo hacen demasiado rápido, más rápido que los medios tradicionales. Por eso, no sé si ustedes ven, hago como 10 videos por día. Estoy ahí con mi fusil ideológico, mostrando la verdad de Venezuela. Porque yo sé lo que es estar engañado, uno piensa que está con la verdad. Yo, inocentemente, y lo busquen, busquenlo, le pedí ayuda a Javier Milei, el actual presidente, el año pasado, con esta situación del agua. Después me entero que esta persona estaba vinculado a Urtubey, un exgobernador, del cual tengo muchísimos recuerdos negativos. Porque yo tenía dos amigas en mi barrio, que era Yanina y Luján Peñalba. Y Peñalba cantaba, tiene un carisma, feliz. Yanina Nech era amiga de mi hermana en el colegio. Y un día salieron juntas y nunca más volvieron, porque su novio, Ezequiel Frede, era hijo del hermano derecho de Urtubey, consumía sustancia, violento, y amanecieron colgadas las dos. Aparentemente abusadas, el gobernador en medio ahora salió a tapar todo. Y no es un solo caso, un montón de femicidios tapados por estos burgueses que hacían lo que querían. Hasta que un día se les ocurrió hacerlo a unas francesas, que eran de familia, que tenían mucha influencia en Francia, y metieron presión y descubrieron que fue todo tapado. Metieron preso a Vera por 10 años, un inocente, para encubrir a estos oligarcas. Y la justicia nacional de mi país falló, búsquenlo. Y yo hoy veo que toda esta propaganda de libre mercado que te imponen un líder, todo mentira. Y me doy cuenta, antes de que gane en plena campaña, y lo empiezo a denunciar. Y esa misma gente que antes me glorificaba porque enfrentaba a los políticos, me empezó a defenestrar, a insultarme, a meterse con mi familia, me llegaron a golpear. Yo viví lo que es el fascismo. Porque yo quiero la verdad, soy cristiano. Cristo dijo, busquen la verdad y la verdad los hará libres. Mi lucha es por la verdad. Y desde ese momento, sabiendo que tenían, ahí me doy cuenta, un ejército digital, creadores que están 24 horas, me destrozaron, me destrozaron, pero seguí de pie, comunicando. Aprendí a los golpes, viviendo la realidad, saliendo de mi pieza. Por eso siempre hago hincapié. Salgan a la realidad y graben. Los invito a los jóvenes, a ustedes también. Porque esto es una guerra digital. Estos son fusiles digitales. Cada fake news, cada mentira. Son balas, misiles que están entrando acá en su hermosa república que tanto demonizan que yo mismo lo veo con mis ojos. Y si uno se queda callado, lamentablemente, otorga. Por eso es que hay muchos jóvenes que piensan que este gobierno de Venezuela que ganó democráticamente electo es una dictadura, que en las calles es gaza, que se comen a los perros, a los gatos, la gente está... ¡Ay, Venezuela! ¡Aberíamos por Venezuela! Y yo preguntándole un salario a un trabajador de la calle que vendía licuado, me dice ganamos entre 300, un poquito más, un poquito menos de dólares semanales. O sea, ganan lo que en argentino, ganan un menos, una semana acá. Pero, simplemente eso. Vean lo que pasó en Brasil. La justicia. ¿Qué hizo con el Elon Musk? Le obligó a poner una sede legal. ¿Saben por qué es importante eso en el país, si quieren operar? Yo perdí una cuenta de 26 millones de seguidores que me la gané trabajando 16 horas por día, 3 años, por decir la verdad de Venezuela. Ahí me di cuenta que la meritocracia a ellos no les importa. Solamente imponer un mensaje fascista. Porque yo cargo con la culpa de haber sido engañado y vi que no fue suficiente el esfuerzo que hice para decir la verdad del actual presidente que gobierna hoy Argentina. Porque yo vi con todas las conexiones con esta oligarquía corrupta, hice lo más que pude. De verdad, lo di todo, avisándole a mi pueblo sobre este personaje y miren qué pasó hoy. Lamentablemente tenía razón. Están yendo por los más débiles, por los jubilados. Y todo este ejército digital lo justifica. Hay que bajar el gasto, hay que pagar el costo, si no vamos a ser Venezuela. Y mira, estoy acá en Venezuela mostrando que están mucho mejor que nosotros. Están gaseando niños. Tengo vecinos de mi barrio que han muerto por falta de medicamentos. Una verdadera tragedia. Y cuando yo veo en redes que el clon de mi ley, que es Corina Machado con el mismo discurso, sionista, libre mercado, exactamente un coqui y pega, sentí tanto dolor de que se repita la historia acá, que salí a defender a Venezuela y ¿saben qué? Ahora que estoy acá, no me arrepiento de haber perdido la cuenta. No me arrepiento. Porque en mi país me sentí solo, luchando contra el fascismo. En mi país, que Venezuela ayudó en el pasado, me sentí solo defendiéndome, defendiéndolo. Pero ¿saben qué? Fue hermoso estar acá, compartir con ustedes su amor. Valió verdaderamente la pena. Y les muestro, esto no es algo que inventa un callejero como yo. Hay ingenieros como Justin Roserstein que dice esto. Hoy nuestro país y denuncia las nuevas formas de guerras digitales que utilizan los grandes imperios para hacerse de los pueblos. La información es que ya retornamos el pase al estudio. Gracias Mariana Mata Dugarte por esta cobertura que le da a la Asamblea Nacional en esta sesión interesantísima con estos dos temas que hemos observado hoy. Este último sobre la influencia y el impacto de las redes sociales a través de la historia de un influencer argentino contada a viva voz. Una historia personal bien impactante este tema. Precisamente habló del tema digital, la batalla en redes, también para ver precisamente todas las mentiras que a través de las redes sociales se posicionan y que no representan la realidad. Interesante discurso que estaremos debatiendo a lo largo de la emisión vespertina de la noticia, pero también durante su intervención en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, puntualizó cronológicamente los detalles sobre no solamente las armas incautadas y los mercenarios capturados, sino también sobre la profundidad del plan terrorista contra Venezuela. Vamos a ver más detalles. Luego de informar sobre el armamento y que el país presenció, vio el armamento que estaba allí, comenzaron a hablar que ese armamento era alguno era... había AK-47, como Estados Unidos. Estados Unidos fabrica AK-47 y los exporta también. no solo AK-47, ellos se han asegurado a lo largo del tiempo de fabricar armas para entregar a distintos movimientos o como ustedes creen que ellos han creado todos los movimientos desestabilizadores del mundo. y luego informamos de la captura de varios grupos de mercenarios, varios grupos de mercenarios, de distintas nacionalidades, distintas nacionalidades de... que venían para acá a ejecutar actos terroristas. Bien, precisamente con la asamblea seguimos, pero la señal en este momento, veamos lo que ocurre allá. ...un pueblo luchador, no se van a dejar invadir por los algoritmos. Por eso es un llamamiento a ustedes. Tienen que tener a sus comunicadores digitales, tienen que salir a desmentir las fake news, salir a combatir los mensajes de odio. Y como dice Tristan Harris, otro ingeniero de Google, YouTube, las compañías tecnológicas secuestran las mentes de las personas. Yo doy fe de eso. Hay que buscar el marco legal, pero primeramente defender a Venezuela de este ciberataque mundial. Ustedes son uno de los pocos bastiones que quedan en Latinoamérica. Podemos ver cómo el colonialismo se va apoderando sin disparar ninguna bala. Muchas gracias por escuchar a este simple artista callejero que busca la verdad. Extraordinaria intervención de Michelo 2.0. Influencer argentino que se encuentra en nuestro país y ha tenido una intervención ante el Parlamento venezolano. Gracias a ti, Michelo, por la verdad verdadera que expresaste en tus redes palabras. Quisiéramos invitar a Javier Hernán Gómez para un saludo aquí desde la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Javi Flama. Escuchaban ustedes y han visto el desarrollo de esta jornada parlamentaria de la tarde de hoy con estos invitados especiales que acuden al Parlamento venezolano. Es impresionante. Antes que nada, lo primero que siento es gratitud por esta invitación. Creo que esto es un momento impresionante para mí. Gratitud a esta Asamblea Nacional, al presidente, vice, todos los presentes. Muchas gracias. Gracias. Pensar que hace menos de un año ni se me ocurría la idea de estar trabajando en redes sociales. Mi nombre es Javier Gómez. Me conocen como Flama en Internet. Yo soy licenciado en producción audiovisual. Estudié audiovisual por más de 10 años. Vengo de un palo más académico. Es raro igual entender TikTok y redes sociales desde un punto de vista académico. Incluso este personaje que salió que es Flama salió de un proyecto de una tesis de grado que fue rechazada porque un licenciado no puede estar en YouTube. No puede estar en TikTok. Bueno, hoy en día cada video que saco supera los 5 millones las reproducciones explotan en Internet. Y bueno, esa tesis quedó ahí porque, bueno, terminé la carrera con otra tesis. No importa esa otra tesis. El tema es que después de terminar dije, bueno, ¿qué pasa si sigo con lo que mi corazón inicialmente quiso para ese lado? Entonces, bueno, terminé de desarrollar mi personaje a través de, bueno, recursos tanto narrativos como sociológicos como de actitud y de algoritmo y armé a este personaje que es Javi Flama. Inicialmente yo siempre quise hablar sobre el imperio y sobre cómo nos sometió y es un tema muy difícil para hablar en las redes. Como dijo mi amigo Michelo, las redes están manejadas por grupos que no nos favorecen. Y a través de tanto estudio y tanto desarrollo armé esta figura de decir, bueno, hablar tan duro en contra de alguien hace que el mismo algoritmo no te frene. Pero, ¿qué pasa si empezamos a hacer intersecciones con diferentes categorías en las redes sociales son más populares el contenido vaciado? O sea, el vacío de contenido es lo que le interesa a las redes. Entonces, cuando uno quiere hacer una bajada o algún discurso político es mucho más complicado. La intersección fue la clave para que este personaje que yo soy el cocinero que cocina muy alegremente una comida típica de cada país y mientras tanto dice países que nos caen mal. Entonces tocamos Estados Unidos fentanilo y mientras tranquilo, viste, batiendo la comida no se invaden culturalmente y ahí armamos una decoración y terminamos con quizás una hamburguesa o algún platillo de moda y contando un mensaje importantísimo a través de de este engaño que se le hace al algoritmo que le dice miren, esta es una receta de cocina pero a la vez estamos hablando de temas importantes. Claro, el algoritmo dice ah no, cuenta chismes mientras cocina y lo recomienda. ¿Esto qué pasa? Le llega el público y el público realmente está interesado en la política. Lo que pasa es que el algoritmo se la esconde. Entonces, la receta hace efervescencia. No porque estoy armando una hamburguesa sino porque la gente, el pueblo quiere hablar de política. Lo que pasa es que está escondido porque les conviene. Así que bueno, ante la invitación a este congreso que se hizo hace un par de días antifascista me pareció importante asistir primero para aclarar los puntos en contra de este imperio. No es solamente Estados Unidos el imperio. El imperio sale de Europa, sale de muchos lados y coloniza de muchas formas distintas. Me parece interesante poder traerles a ustedes todo el conocimiento que tengo para ayudar a la causa. Desde ya yo agradezco mucho, quiero ser breve, así que quizás puedo decir alguna cosa más. Por ejemplo, me dicen Flama, Flama, todos, porque mandan muchos comentarios. Dicen, no, nosotros nadie, nosotros no queremos ser fascistas. Sí, bueno, pero están apoyando que un grupo radical armado entre a Venezuela. No sé, quizás no sea fascismo, pero pensalo. Y a partir de ahí uno empieza a tocar diferentes temas. Y bueno, no me quiero ir, solamente quiero agradecer mucho por esta invitación. Y nada, muchas gracias por todo. si no me extiendo y sigo, me ha pasado. He pedido perdón inclusive, diciendo disculpen, porque me voy de mambo. Gracias por todo. Muchas gracias. Bien, han escuchado a lo largo de esta tarde la intervención que han tenido estos dos invitados especiales que nos visitan desde Argentina y quienes han tenido la oportunidad de estar presente en la vida política, en el desarrollo político, social de la República Bolivariana de Venezuela. No solamente conocen al monstruo, sino que viven en las entrañas del monstruo, el monstruo del algoritmo, la verdadera dictadura contra las ansias de libertad del mundo entero. La verdadera dictadura que amenaza la libertad de la humanidad. Por cierto, cada vez que uno dice eso empiezan a decir los dictadores, le dicen dictadores a quienes estamos defendiendo la libertad del ser humano, como es el caso de Michelo o como es el caso de Javier. Les mandamos un abrazo y les agradecemos todo lo que han estado en nuestra tierra, en nuestra patria. les agradecemos todas sus palabras y les agradecemos sobre todo la defensa de la verdad de Venezuela. Quisiéramos comisionar a los diputados que anteriormente fueron mencionados como comisión para que acompañen a nuestros dos amigos para que salgan del hemiciclo de sesiones.